Ya, ahí están los luchos, los luchos de San Pedro Un parapelos de la niña ¡Qué es la! ¡Qué es la! ¡Qué es la! ¡Sí! 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 ¡Carmencita del vino! ¡Qué narrador! ¡Feliz cumpleaños en Cuba de Argentina! ¡Állelo turmoil! Luna, Luna, Mira, Mira, Mira qué no quiero, pero Dios es el amor Luna, Mira, Mira en Cuba al Perón Con las cantituitas de rack, Mira en Cuba al Perón Pedirle perdón, sólo me sube, soy amor Robaré de su dolor, iré de su dolor Para pedirle amor, sólo me sube, soy amor Sólo me sube, soy amor Ahora está cruzado, a los peres Yo soy para el peres No, 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 no Dime que me quiero, yo no sé un sabor No me voy a quedar, pero No me chiquita, no te ríes en el verón Probablemente su corazón, iré a su corazón Para el niño dragón, subeme su beso Robablemente su corazón, iré a su corazón Para el niño dragón, subeme su beso Se me beso, subeme su amor Y los hinchas de la U Y el Sporting Cristal, señores Esa porquería Que viviré en Lince, La Polina Hinchas del Bois Hinchas del Municipal León de Guadalco, Rosita Y ahora para la gente positiva de El rico clima capitán de Buena Wilson, Juana, Bonito Taira Ventura Si te destruyo, si me naño yo voy a llorar Si te destruyo, si me naño yo voy a llorar Quiero ganentar, si me naño seguiré Quiero ganentar, si me naño seguiré Se que no regalará cuando hicimos el amor En el ritmo del rinco del amor Se que no regalará cuando hicimos el amor En el ritmo del rinco del amor Se que no regalará cuando hicimos el 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 amor En el ritmo del rinco del rinco del amor Porque para bailar y gozar Los chicos de la cumbia Con el príncipe del pueblo Que aquí está contigo esta noche Para que escuchen todo el mundo Willy Coronación Los chicos de la cumbia 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 El tío que buscó la unido, tu nombre que buscó su nido, me entiendo yo El tío que buscó la unido, tu nombre que buscó su nido, me entiendo yo El llalo, la cipollida de Huéscar, vamos a ver, Rubén, la chica de Germán, Andy Cortés Oiga, para la gente de la Tancela Cuadra de Camarra, Freddy Aire, Adolfo y Pati La gente bonita de Tancela Cuadra de Camarra Chalo, hola, bien, vamos La gente de Chino Miguel La gente de La Cachita El tío que buscó la unido, tu nombre que buscó su nido, tu nombre que buscó su nido, me entiendo yo El tío que buscó la unido, tu nombre que buscó su nido, me entiendo yo Oye, seguimos presentando la buena antología musical delante de los espectaculares Chico de la Cumbia Internacional Teórico Playa Zapadina, narrador En Córdoba, Argentina Aquí está El príncipe Oiga, qué buen sabor Para que te de la Tancela Cuadra de Camarra, la Cachita La familia Mucha De acuerdo Como baila El bar Sobre la Voy a ver Arete El río 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 Por la Por la Por la Por la Por la Por la No Porque te amo y te traigo mamá No te amo, no te amo No te amo, no te amo No te amo, no te amo Porque te amo y te traigo No te amo, no te amo No te amo, no te amo Porque te amo y te traigo mamá No te amo, no te amo 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 No te amo, no te amo